¿Qué es la ciudad de Buenos Aires? Para caracterizar esta época de eficientismo, de línea depurada, de arquitectura de estilo internacional de gran calidad, podríamos decir que nuestro miez Van der Rohe fue Mario Roberto Álvarez, ¿no? Mario Roberto Álvarez, edificio de planta libre, hay edificios... Bueno, Mario Roberto Álvarez también hizo proyectos para la empresa Ford, Motor Argentina, para IBM, para la empresa multinacional norteamericana, porque una de las tipologías que va a proliferar en la segunda mitad del siglo XX es la tipología de la empresa multinacional, tanto la fábrica como la torre de oficina, ¿no? Entonces, esta es la estética que se va a ir imponiendo. En nuestro caso, podríamos decir que un edificio que tendríamos que elegir como emblemático, el proyecto del Teatro San Martín, hoy Centro Cultural San Martín, porque está integrado por distintos organismos culturales, proyectado por Mario Roberto Álvarez, en la última fase del peronismo. Por eso decimos que cuando hablamos del peronismo y lo vinculamos con el monumentalismo autoritario, tenemos que decir que la realidad fue más compleja, porque también Mario Roberto Álvarez y otros arquitectos de la vanguardia participaron de... tuvieron proyectos, no que digan que hayan sido peronistas, pero justamente el Teatro San Martín es un proyecto de 1953 que se va a terminar en los 60, ¿no? Y es este edificio, Corting Wall, ¿no? Le dicen, ¿verdad? De piel de vidrio, que visto desde afuera no parece un teatro, ¿no es cierto? Después cuando entramos vamos a ver que realmente es una gran obra de arte que tiene obras de los más variados artistas, desde relieves de José Fioravanti, Battle Planas, en fin, es un edificio que vale la pena visitar para un estudiante de arte o de curaduría de arte o de cualquier rama de diseño. Una arquitectura muy refinada, tal como la de Mies van der Rohe, bronce, acero, bronce, acero inoxidable, mármoles, mármoles... Mario Roberto Álvarez era muy, no iba a decir jodido, muy selectivo cuando controlaba un proveedor, o sea, la calidad, el control de calidad que tenía su estudio, que tiene su estudio que sigue, fue muy famoso, ¿no? Bueno, entonces, Teatro San Martín que tiene tres salas, ¿no? Una de las cuales tiene la forma del teatro griego, ¿no? Y que aún hoy es un edificio que no ha perdido vigencia, ¿no? ¿No es cierto? No ha perdido vigencia. Pero bueno, Mario Roberto Álvarez fue evolucionando, la torre IBM, ¿no? Formas atectónicas, bueno, la famosa torre Le Parc, ¿no? Característico de los años 90, ¿no? Vamos a repetir lugares comunes de los años 90, de la frivolidad, porque son cuestiones... Es que lugares comunes que no conducen a nada. El edificio del Standard Bank que queda en un extremo de Puerto Madero, que es un gran marco, es como una gran ventana, el marco de una ventana, un alumno de otra universidad me dice, no, parecen las torres donde uno pone las bandejas en los comedores, porque en realidad hay bandejas que son los pisos de planta libre. Supongo que la circulación vertical y todas las zonas húmedas deben estar en estas columnas de hormigón, ¿no es cierto? En fin, es el primer edificio que cumple con las normas de arquitectura ambiental, ¿no? Porque tiene espacios también para circular, por ejemplo, para bicicletas y para rodados que no impacten el medio ambiente. En fin, estilo internacional que se va a imponer también en nuestra ciudad y que forma parte de nuestro patrimonio. Bueno, evidentemente el Teatro San Martín es una arquitectura que tenemos que rescatar, es de una forma parte de nuestra colección de arte en este tablero, en este gran salón que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Esta gran sala, digamos, al aire libre que es la ciudad de Buenos Aires. Y hay otros edificios importantes, ¿no? Hemos mostrado, no mostramos el edificio de Pirelli, que está en la Plaza San Martín. Es decir, una arquitectura que también conforma, forma parte de nuestro patrimonio público.